Mi nombre es David Sánchez, soy psicólogo social, doctor en desarrollo rural e investigador postdoctoral aquí en la Universidad de Guadalajara y el día de hoy quiero compartirles algunos datos acerca de mis investigaciones en juventudes rurales en relación con los agrotóxicos. Pensando la dimensión del problema en Latinoamérica, hay más de 30 millones de jóvenes rurales y de las cuales 9.6 millones trabajan en el sector agrícola, teniendo estos una incidencia de pobreza más alta y en México 4 de 10 jóvenes son de zonas rurales y 2 de ellos, 2 de cada 10 de ellos están en extrema pobreza. Para los jóvenes que viven y trabajan en las zonas rurales y agrícolas, como es el caso de Ixlavacán del río Cuquío, que son los municipios donde yo he estado trabajando, el enfrentarse a los agroquímicos es algo cotidiano. En este caso, en este mapa podemos ver toda la zona de cultivo de maíz, de monocultivo, que es la zona en el mapa en blanco. Es ampliamente utilizado todos los agroquímicos. Esta es una de las imágenes de cómo se ve este desierto verde de monocultivo de maíz, donde se usan los agroquímicos. Aquí algunas imágenes de las fumigaciones aéreas que se dieron hace un par de años con avioneta, incluso cerca a 150 metros de la primaria, estando la primaria en funciones. Pudiendo cruzar estos datos a nivel geográfico, vemos que estos dos municipios comparten un valle maicero y aquí se ve la microcuenca del río Achichilco, con la parte más baja donde escurre este río. Y justamente con datos del trabajo realizado por el colectivo multidisciplinario por las alternativas locales y nosotros en Caracol Psicosocial, se hizo una especie de semáforo epidemiológico a partir de la incidencia del cáncer y se observa que las comunidades en rojo, que son las que tienen más alta incidencia de cáncer, justamente coinciden con el valle maicero y los escurrimientos del río Achichilco. Obviamente se necesita investigar más para ver exactamente todas las causas que hay ahí, pero hay una relación evidente si cruzamos los datos. Y basados en estos datos, tenemos que ha habido una serie de muertes por cáncer en Cuquío, más de 500 en Cuquío, en Islavacán, más de 467 personas muertas por cáncer. Palos Altos, que es la comunidad donde yo laboro más, está dentro del 10% de comunidades con peor situación de cáncer en México, Cuquío 60% arriba del promedio nacional. Y sobre todo lo que más me interesa que es, y lo que más me entristece, es que el grupo de edad con más aumento de cáncer está entre los 18 y 24 años y pues que ahí hay una relación que mínimamente tendríamos que estar estudiando desde las ciencias de la salud y las ciencias ambientales para ver y comprender esta relación y empezar a buscar alternativas. Agradezco su atención. Muchas gracias.